Hoy vamos a hablar de los anhelos profundos del alma. Si tienes anhelos en tu corazón, en tu historia, en tu vida, es importante, este es el momento que los saques para que puedan entonces dirigir y acompañar tu vida. Todos tenemos anhelos profundos del alma. Estos son motores para vivir mejor y de una manera más serena y más feliz. Sí es posible. Bueno, haz un inventario de todos aquellos anhelos que hay en tu alma y en tu corazón. Todos aquellos anhelos que soñabas de niña, de niño, que soñabas cuando no tenías tiempo para hacer las cosas que te gustaban y que tanto anhelabas. Haz ese inventario y reconoce que sí es posible. Y de esa manera puedes empezar a cumplirlos y puedes empezar a ser más feliz. Recuerda, los anhelos profundos del alma son tus motores, tus motores espirituales para que puedas llegar a vivir de una manera más feliz. Ahora, en época de reflexión, apela a los anhelos del alma. Y así podrás vivir, no desde el sueño, sino desde la realidad que tú puedes creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!